San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene de diferentes caritas, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. San Marcos tiene la fama de los personajes bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene las... Y venga, venga, se casamos Allá para Diana Para Montserrat Puebas Y arriba, arriba el camarindo Sí señor Y como pasa, como pasa, como pasa She said ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!